Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es el Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una esfera de Porespam, Telgopor o Poliestireno. Vamos a darle una decoración vintage navideña. Para empezar le voy a poner un palito de brocheta para cuando la pinte no mancharme las manos. Para este tipo de material yo utilizo una imprimación especial que se llama Magicote. Esta imprimación, aparte de tapar todos los poros y las imperfecciones que tiene el Telgopor, también le da dureza, dureza tipo cerámica. Aplicamos un par de capas finitas, vamos a dar una primera capa, lo dejamos secar durante un par de horas y después le aplicaré una segunda capa. Si no tienes este producto, puedes darle una imprimación con gesso. Para decorar esta bola navideña voy a utilizar una flor vintage, esta rosa tan preciosa. Voy a recortar dos de las rosas. Con un pincel y un poquito de agua voy a recortar dos de las flores, humedeciendo el contorno. Ya sabéis que a la servilleta hay que quitarle las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Ya se ha secado la imprimación y tengo preparada la servilleta. Colocamos la servilleta en el centro y aplicamos el pegamento. Con un pincel ancho y plano voy aplicando las pinceladas desde el centro de la flor hacia afuera. Es importante no apretar el pincel porque de esta forma podemos romper la servilleta. Así que pinceladas muy suaves, cargadas de pegamento y desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a pegar las dos rosas, una y después la otra. Un truco para que vuestra porcelana fría no se pegue en el molde es poner con un pincel o una brocha un poquito de harina de arroz, polvo de talco o también maicena. Podéis utilizar también maicena. Ponemos porcelana fría o esta pasta que es la tipo polimérica que podéis encontrar la receta para hacerla en mi canal. Es muy barata, muy sencilla de hacer y la receta es de mi amiga Lola Temprado. Así que podéis encontrar el vídeo de cómo hacerla en mi canal y también en su canal. Cubrimos el círculo y lo sacamos de una manera súper fácil. Como veis no se ha pegado con la harina de arroz, no se ha pegado nada en el molde. Vamos a hacer dos círculos iguales. Con un punzón le hago un agujerito a cada uno de los círculos que he hecho en la parte central. En el agujerito que tiene la bola donde puse el palillo para poder pintarla, en ese agujerito he puesto un poco de cola blanca. Y ahí voy a poner una cuerdecita para que haga de colgador. Con un punzón voy a meter la cuerdecita dentro, por el nudo, el nudo lo meto dentro del agujero con un punzón. Ese agujero está lleno de cola blanca con lo cual se va a quedar bien pegado. Voy a poner un poquito más para que se ajuste y se quede bien bien pegado, no se salga. Ahora pondré cola blanca en los dos aritos que he hecho de porcelana y voy a meter el colgador por este agujerito que he hecho en el centro. Extiendo la cola blanca con la espátula y por ese agujerito que he hecho en el centro voy a sacar el hilo. El hilo que he hecho, este hilo de colgador. Me ayudo del punzón para meterlo por el agujero. Una vez he metido el hilo por el agujero voy a adaptar la porcelana fría a la parte de la bola. Y ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Voy a hacer un agujerito. Lo lleno con cola blanca. Meto otro trozo de hilo con un nudo, como veis, que me sirva de colgador. Este es un poco más largo porque es la parte de arriba, el colgador de arriba. Lleno el agujero con cola blanca, meto el hilo por dentro y ahora voy a meter el hilo en el agujerito de la porcelana fría. Una vez metido por dentro, pegaré la porcelana fría en la parte de arriba de la bola. Le pongo cola blanca. Y la ajusto muy bien para que se quede pegado en la parte de arriba de la bola. O debe quedar algo así. Y ahora lo dejamos secar. Como me suele pasar de vez en cuando, me quedo sin batería y no he podido grabar como pinté la bola con pintura acrílica en color plata. Ahora, una vez pintada la bola con pintura acrílica en plateado, vamos a barnizar, pero la voy a barnizar por partes porque voy a ir barnizando y aplicando polvitos de brillantina o purpurina en color blanco por encima del barniz. De esta forma, se va a quedar pegada la purpurina sobre el barniz. Eso sí, cuando apliques la purpurina, asegúrate de poner debajo una hojita de papel para recoger toda la purpurina sobrante. De esta forma, vamos a ir pintando con el barniz y aplicando la purpurina sobre toda la bola. Con brillantina líquida, voy a aplicar un cordón alrededor de la purpurina. Te dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Si estás viendo este vídeo desde Facebook, tendrás que ir a YouTube para ver la lista de materiales. Para terminar, voy a colocar un tassel o una borla en la parte de abajo en el colgador que habíamos puesto. Y un lazo plateado en la parte de arriba, que he pegado con silicona caliente. En la unión del tassel con el colgador de la bola, he puesto esta florecita de brillante. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.